¿Sabes quién controla la luz en nuestro país? Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP España. Ellos son los responsables de la subida de la luz en tu factura, que se ha disparado hasta los 94 euros por megawatt y hora. Pero, ¿por qué tienen tanto poder y gracias a quién? Felipe González fue el encargado de iniciar la privatización del sector eléctrico y José María Aznar el encargado de culminarla, cediendo todo el poder a las empresas. Por tanto, no es de extrañar que ambos hayan acabado en los consejos de administración de Naturgy y Endesa respectivamente. Circuito cerrado. Pero, ¿quién está detrás de estas empresas? ¿Quién manda aquí? Endesa fue fundada en 1944. Pertenece en un 70% a la eléctrica italiana Enel, cuyo principal accionista es el Estado italiano, y el otro 30% pertenece a accionistas privados. José Bogás es el consejero delegado, Juan Sánchez Calero el presidente y el italiano Francesco Starace, director general de Enel, es el vicepresidente. El gran ejecutor de su privatización fue Rodolfo Martín Villa, entre 1997 y 2003. Villa pasó de ser procurador de las Cortes franquistas a jefe de las fuerzas policiales en 1976 y, finalmente, a ministro de Interior entre 1979 y 1983. Por el Consejo de Administración de Endesa han pasado también el exministro de Economía del gobierno de Mariano Rajoy y Luis de Guindos, Ilana Salgado, vicepresidenta económica del gobierno de Zapatero. Iberdrola fue fundada en 1992. Sus principales accionistas son el Estado de Catar, el mayor fondo de inversión del mundo, llamado BlackRock, que a su vez está presente en la mayoría de las empresas del Iberx 35, y los grupos de comunicación A3 Media, Prisa y Mediaset. También son accionistas de Iberdrola, el Banco de Noruega y el Banco Cuchabank. Ignacio Sánchez Galán es el presidente y consejero delegado, Juan Manuel González Serna es el vicepresidente, y destacan también los consejeros Íñigo Víctor de Oriol, directivo de Hidrola, y María Elena Antolín, miembro de la Ejecutiva de la COE. Iberdrola, además, está vinculada con un caso de esplonaje a multinacionales rivales mediante los servicios del excomisario de Policía José Manuel Villarejo. Entre los políticos con altos cargos destacan Ángela Cévez, exministro de Aznar y exsecretario general del Partido Popular, y Manuel Marín del PSOE. Naturgy fue fundada originalmente en 1843, pero se ha fusionado y cambiado varias veces de nombre hasta la actualidad. Es la antigua gas natural fenosa. Y también fue privatizada por González Díaznar. Sus principales accionistas son Criteria Caixa, accionista mayoritaria del banco CaixaBank, con un 25%, y presiguida por el expresidente de CaixaBank, Isidre Fainé. Rioja Aquasision, con un 20%, propiedad del Fondo de Inversión CVC y la familia March. Y otro 20% pertenece al Fondo de Inversión Estadounidense, GIP. Fainé también está imputado por presuntos delitos de cohecho en el caso Villarejo. Francisco Reynés es el consejero delegado y presidente de Naturgy. Javier de Jaime es consejero del grupo y, a su vez, consejero del grupo Prisa, propietario de El País y la cadena SER, entre otros. Entre los políticos, aparte de Felipe González, también ha sido consejero Narcís Serra, ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno de González. EDP España es filial de la portuguesa Energías de Portugal. El consejero delegado en España es Rui Teixeira, junto con otros directivos portugueses y españoles, entre los que destacan Fernando Masabo y Felipe Fernández, todos vinculados al Banco LiberBank. Los Masabos son la familia más rica de Asturias y una de las más ricas de España, según Forbes. También son propietarios del grupo Corporación Masabo, presente en Bank Inter y LiberBank. Por el Consejo de Administración de EDP España pasó también Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Aznar durante la invasión y ocupación de Irán. Estos cuatro capos controlan la energía en España, tienen inmensos beneficios gracias al Estado y a costa del consumidor. Y ahora, una vez más, disparan el precio de la luz. Pero, ¿es casualidad que suban tanto los precios en el preciso momento en el que el Gobierno de Coalición de PSOE y Unidas Podemos han acordado abaratar el recibo de la luz? ¿O más bien se trata de una ofensiva para sabotear las medidas del Gobierno? ¿Es posible abrir el circuito?